Hola de nuevo naseros hoy vamos a ver cómo tener dos o más proveedores de internet cómo tenerlos conectados a través del mismo router para no tener que tener una configuración muy compleja tener todo configurado a la vez y así tener dos proveedores de internet o más tres o más proveedores todo en un mismo router y vais a ver que con un precio muy asequible muy barato y además como a mí me gusta de una manera que para mí es la mejor configuración tener un router que solo haga la parte de router propiamente dicha y luego tener por otro lado toda la parte inalámbrica con puntos de acceso de manera pues bueno separada por decirlo de alguna manera y explicado más de una vez que para mí es la solución ideal porque si tú te compras el típico router con muchas antenas que es el típico router que tiene router y wifi todo incorporado si el día de mañana sale un nuevo estándar wifi y quieres cambiarlo o por ejemplo haces corto de puntos de acceso tienes mala cobertura en la empresa o en casa pues bueno siempre más fácil colocar una antena colocar un ap un punto de acceso wifi que no tener que cambiarlo todo por lo cual es mucho más modular es más barato y para mí es mucho mejor y aparte el tipo de router que sólo es router es muchísimo más económico y generalmente es mucho más potente y como vamos a ver ahora tiene configuraciones más avanzadas que no son complicadas pero que bueno siempre vienen muy bien sobre todo cuando estamos hablando de entornos profesionales tanto para una casa que tienes un profesional trabajando allí que necesita tener siempre una conectividad que no se le caiga porque depende de eso o ya para pymes para empresas que necesitan siempre tener una conectividad siempre garantizada por eso es muy importante tener dos proveedores tened en cuenta que hoy en día las conexiones a internet son muy muy baratas realmente tenemos conexiones por un precio ridículo de tal manera que cuando estamos hablando de entornos profesionales o de empresa realmente es insignificante y conseguimos con esto conseguimos que si un proveedor se caiga tenemos siempre el otro proveedor se puede configurar el router ahora lo vamos a ver se puede configurar el router que si se cae uno automáticamente entra el otro en funcionamiento por lo cual nunca perdemos la conectividad pero como evidentemente ya tenemos pagadas las dos conexiones lo que hace es sumar las velocidades sumar las dos conexiones de tal manera que vamos a ver que el propio router se encarga de hacer un balanceo de carga que se llama nosotros nos despreocupamos no tenemos que hacer nada el propio router va enviando el tráfico a un proveedor o a otro por lo cual imagina que tenemos un proveedor con un giga con un giga contratado y otro con 600 o dos proveedores de 2 gigas lo que haríamos sería sumar las dos velocidades si tenemos tres proveedores evidentemente sería lo mismo pero con tres proveedores ya quizás tres es un poquito excesivo dependiendo también del tipo de empresa que sea pero bueno el tener dos proveedores para nivel profesional es importante incluso para nivel doméstico también se puede hacer por lo mismo por lo que acabo de decir porque como las conexiones son muy baratas a lo mejor te interesa tener una conexión secundaria más barata pues solo para juegos online o para otro tipo de conexión que pues por lo que sea quieras tener separada en la casa las dos conexiones la doméstica de los juegos online o de lo que sea eso ya cada cual que lo haga como quiera porque vais a ver que el precio es muy barato y las prestaciones que da son muy muy altas con que lo voy a hacer yo lo voy a hacer con un router de omada pero además de que sea de omada lo voy a hacer con una SD-WAN con TP-Link mirad el router es este de aquí os voy a enseñar dos modelos yo os voy a enseñar el que tengo pero vais a ver que hay otro modelo que es más económico que básicamente hace lo mismo pero para cuando estamos hablando de menos conexiones ahora lo vais a ver es este de aquí es el ER7206 y luego también está el ER7206 sería el 605 el router es este de aquí es este y este que es el 7206 que es lo que tiene tiene un WAN es decir por aquí le accedería a internet a través de un SFP aquí está y después tiene otro otro puerto WAN aquí y luego estos dos de aquí son que pueden funcionar como WAN o como LAN es decir podemos conectarle un proveedor de internet o directamente aquí conectar un equipo un switch lo que queramos de tal manera que podemos tener con este equipo hasta cuatro proveedores de internet cuatro es casi excesivo pero bueno realmente da la posibilidad de tener un proveedor por aquí por por fibra por SFP otro por aquí y estos dos también opcionales o sea que podríamos tener la suma de los cuatro el modelo inferior a este que sería el 605 que es lo que tiene no tiene este puerto de fibra de SFP pero lo que tiene es lo mismo tiene un puerto WAN y luego los otros tres puertos serían WAN y LAN es decir igual que éste lo podemos configurar como WAN o como LAN por lo cual tanto en este como en el modelo inferior en el 605 tendríamos la posibilidad de tener hasta cuatro proveedores de internet hasta cuatro ISPs que tiene de especial esto es de OMADA y os explique lo que era OMADA os lo dejo por aquí y que es OMADA OMADA es una gestión centralizada de tal manera que aparte de poder gestionar el switch perdón aparte de poder gestionar el router vamos a poder gestionar todo lo que tengamos en la red vamos a poder gestionar el router los switches los puntos de acceso todo lo que tengamos en la red cómo se hace se hace de una manera muy sencilla que es a través de esta cajita que es como si dijéramos el cerebro el cerebro de OMADA el controlador que lo conectamos al router o lo conectamos al switch y ya directamente esto se encarga de hacer en el caso de que tengamos varios apps se encarga de hacer una red mesh se encarga de controlar el router se encarga de controlar toda la red y lo podemos controlar o bien con la interfaz web accedemos bien en remoto o bien en local desde la oficina o desde fuera de la oficina o fuera desde casa o también lo podemos hacer a través de la aplicación móvil y nada es muy rápido con el móvil o en la misma aplicación web accedemos y ya podemos gestionar todo de vez todo de golpe si no nos queremos gastar el dinero que vale este dispositivo que es muy muy barato este es el oc200 si no nos queremos gastar el dinero que vale este dispositivo de manera gratuita lo podemos descargar lo instalamos en un ordenador en un NAS en un servidor donde queramos porque básicamente es lo mismo sólo que esto lleva embebido el software por decirlo de alguna manera y luego también está la opción de que eso esté en la nube la nube de TP-Link también podemos hacerlo desde ahí de tal manera que gestionaría todos los equipos y como ya expliqué en su día ahora no lo voy a volver a explicar es algo que es muy útil que es muy cómodo porque la gestión centralizada lo que se llama una SDN es muy muy cómodo a mí la verdad es que me encanta entonces qué es lo que tendríamos bien con este modelo con con este con el ER7206 o con el ER605 tendríamos la posibilidad de tener ya evidentemente ahora explicaré las características de tener el router todas las funciones evidentemente de un router avanzado y luego como no tiene wifi lo tendremos que llevar ya a puntos de acceso en este caso yo recomiendo los de Omada por lo mismo por tenerlo todo centralizado de TP-Link para tener todo centralizado y tenerlo todo a una mano pero evidentemente también podríamos llevarlo a otro tipo de puntos de acceso para dar esa conectividad wifi en el caso de que queramos wifi que hoy en día el wifi es imprescindible para los teléfonos móviles y para infinidad de dispositivos en qué se diferencia este modelo de aquí de TP-Link el ER7206 frente al modelo inferior al ER605 básicamente en la potencia en el uso que le vayamos a dar este modelo es más potente por lo cual está pensado para un oficina o para un entorno que tenga que gestionar más ordenadores y una red un poquito más compleja por decirlo de alguna manera y el ER605 sería un modelo inferior en cuanto a potencia los dos hacen exactamente lo mismo pero la diferencia es la siguiente mirad este modelo de aquí es más potente por lo cual puede gestionar más conexiones VPN porque si os fijáis bueno no lo podréis leer pero realmente este modelo se llama Omada Gigabit VPN router es decir es un router tanto éste como el otro especiales para conexiones VPN es decir para bien o conectarnos desde fuera de nuestra sede desde fuera de nuestra oficina para conectarnos a través de un VPN al router es decir conectarnos por ejemplo ahora que está tan de moda el trabajo en casa para conectarnos a la oficina de una manera segura o bien para enlazar dos sedes es decir tenemos varias sedes por lo cual colocamos uno de estos en una sede otro en otro y ya enlazamos las dos sedes de tal manera que básicamente compartirían la misma red y sería un trabajo muy sencillo porque bueno podríamos mover ficheros o mover información de un sitio a otro y básicamente es como si las dos sedes a nivel de red fueran una entonces en qué se diferencian este es más potente este tiene una DRAM de 512 megas mientras que el 605 es de 128 el número de conexiones VPN que puede bueno y el número de conexiones que puede manejar una y otra son diferentes este puede manejar hasta 150 mil conexiones mientras que el 605 puede manejar me parece que son 25 mil es decir este está más pensado por una oficina más grande para manejar más conexiones más equipos por decirlo de alguna manera sencilla y rápida mientras que el 605 sería para una oficina más pequeña con menos equipos con menos ordenadores para un menor número de conexiones y después en cuanto a la VPN ocurre lo mismo por ejemplo en una conexión IPSec este puede manejar hasta cerca de 300 megabit por segundo mientras que el 605 me parece que maneja 41 42 megabit por segundo que 42 megabit por segundo es suficiente pero según el número de conexiones y según el tráfico que tengamos este es más potente a la hora de manejar el resto de las conexiones VPN porque evidentemente acepta todos los protocolos OpenVPN L2TP IPsec acepta PPTP PPTP ya sabéis que yo lo desaconsejo porque es un protocolo que está roto que no que hace tiempo que se vulneró pero bueno lo soporta entonces este de aquí el 7206 lo que admite es más conexiones por ejemplo admite este modelo de aquí hasta 70 hasta 10 clientes y me parece que 50 túneles en OpenVPN y me parece que también admite 50 túneles en L2TP mientras que el modelo inferior el 605 en vez de 50 túneles admite 16 es decir como podéis ver la diferencia entre uno y otro es la potencia o los requerimientos que queramos porque a la hora de la verdad son los dos iguales hacen lo mismo tienen las mismas funciones y es todo igual solo que enfocado a mayor número de usuarios o mayor o menor número de equipos conectados o de una red más grande o una red más pequeña y que pueden hacer pues bueno básicamente todo como ya digo son routers enfocados para usos profesionales o empresariales y tienen todo lo que se le requiera un tipo de este a un router de esta de este tipo que es pues bueno poder manejar varias redes poder manejar varias LAN poder manejar VLAN podemos configurar todas las VLAN que queramos pues tiene su propio firewall tiene bueno pues todo lo típico que no voy a desglosar ahora podéis verlo en la ficha técnica del fabricante pero bueno tiene las típicas características propias de enrutamiento y de tipo empresarial que no se utilizan a nivel doméstico para nivel doméstico vale este tipo de router evidentemente si la interfaz gráfica es fácil de manejar es muy sencilla y más si lo hacemos a través de omada evidentemente si no queremos comprar el controlador y no queremos manejarlo a través de omada también lo podemos manejar si fuera de omada de manera independiente por decirlo de alguna manera lo podemos manejar evidentemente a través de la de la gestión vía web pero bueno siempre tenemos la opción en el caso de que queramos manejar toda red a una mano de hacerlo a través del SDN de omada así que ahora vamos al ordenador vamos a ver interfaz gráfica vais a ver cómo está configurado con dos ISP yo lo tengo configurado con dos proveedores de internet se puede configurar como lo tengo yo que haga el balanceo de carga vais a ver que realmente sólo hay que marcar una casilla para que haga el balanceo de carga nos tenemos que despreocupar y vais a ver cómo todo el tráfico el propio equipo el propio router lo envía a una a un proveedor o a otro y si tuviera tres proveedores exactamente igual así que vamos a verlo y para que veáis lo fácil e intuitivo que es manejar omada o en este caso controlar una red completa vamos a verlo accedemos a omada en primer lugar como es lógico accedemos al navegador accedemos a omada aquí está este es mi controlador el oc 200 y vamos a ver el estado de la red nos indica que tenemos dos switches 4 apps 24 clientes o 24 dispositivos conectados y el router si accedemos a los routers y switches vemos el router y los dos switches vemos que están conectados aquí veríamos los apps ya vemos que hay un app que está desconectado lo desconectado para que vierais que es una manera muy rápida de detectar problemas en una red y aquí tendríamos todos los elementos de la red si quisiéramos acceder por ejemplo al router bueno en primer lugar si quisiéramos ver el mapa de la red cómo está configurada esta red así la tenemos como vemos aquí tengo el router del que cuelgan dos switches de este switch cuelga estos apps y el controlador y después de este switch de aquí cuelga este app y luego de cada uno de los apps diferentes dispositivos y luego de este switch cuelgan también varios ordenadores en un simple vistazo vemos el estado de la red y ahora por ejemplo para acceder al router sería tan fácil como picar aquí y vemos como tenemos el router vemos la puerta de acceso y aquí tendría una one aquí tendría la one 1 por decirlo de alguna manera esta sería la ip pública que tengo con este proveedor vemos que ha manejado 15 y 1,7 gigabyte en subida y en bajada y aquí estaría el otro proveedor el que es one land porque puede actuar como one o como land en este caso está configurado como one es decir como acceso a internet y aquí está la otra ip pública es diferente porque es otro proveedor y lo mismo este ha manejado 7,4 gigas y 3,08 gigas y como vemos ha habido un balanceo de carga porque ha distribuido el tráfico por las dos one si yo me vengo aquí a la red yo tengo configuradas dos redes dos lan vemos que ésta está en la 100.1 y está en la 101.1 esto es muy cómodo porque podemos segmentar la red en función de cómo nos interesa esto se hace mucho en empresas a nivel particular también insisto mucho en que es muy importante hacerlo para separar la domótica y según qué tipo de elementos de la red sobre todo cuando trabajamos en casa para diferenciar la red del trabajo de la red doméstica y bueno aquí estaría la configuración y las estadísticas esta es la carga de la CPU y de la memoria y aquí tengo el puerto 2 y el puerto 3 que actúan como one vemos aquí ya el tráfico que ha tenido y luego el 5 y el 6 que tengo conectado un switch y un equipo y si accedemos a la configuración vamos a la parte de la red cableada y aquí la podemos ver yo tengo marcados la one 1 y la 1 2 por decirlo de alguna manera para que actúen como one como vemos se pueden configurar hasta 4 y aquí está el balanceo de carga vemos que está en relación uno a uno porque los dos proveedores son de la misma velocidad son de un giga por segundo si fuera uno por ejemplo de un giga y otro de 600 megas o de 300 megabit por segundo aquí tendríamos que indicarle cuál es la proporción del balanceo de carga y después como os he comentado antes si quisiéramos hacer un file over es decir que una red no funcione más que cuando se caiga la otra por ejemplo imaginad que fuera una conexión a través de 4g que sólo la tuviéramos como backup para cuando se cae la línea principal se configuraría desde aquí indicaríamos cuál es la red principal cuál es la secundaria en el caso de que caiga como queremos que actúe y ya está vemos que es muy sencillo y aquí estaría la configuración de la one 1 o del proveedor 1 y yo lo tengo conectado directamente a una ont ya sabéis que yo no utilizo nunca los routers de operadora y aquí estaría la segunda red aquí tendríamos configuraciones más avanzadas aquí tendríamos el resto de la configuración y si en vez de estar conectado una ont lo tenemos conectado al router de la operadora pues bueno lo conectaríamos aquí como una ip dinámica y si fuera parte de una vpn porque está conectado sede a sede aquí podríamos configurar si está a través de l2tp o pptp aquí configuraríamos la vpn y hablando de vpn la tendríamos aquí yo tengo configuradas dos vpn aquí están una de open vpn y otra de l2tp y si quisiéramos crear un vpn pues bueno sería tan sencillo como ponerle un nombre decirle si queremos que sea una conexión de sede a sede o si queremos que sea una conexión cliente servidor aquí podemos configurar si queremos que sea cliente o servidor aquí está queremos que actúe como cliente o como servidor y si lo marcamos por ejemplo como servidor configuraríamos ya con el protocolo que quisiéramos por ejemplo con open vpn y aquí rellenaríamos el resto de los campos con la configuración que queramos y ya está tan sencillo como eso y aquí daríamos de alta a los usuarios todos los usuarios que se pueden conectar a la vpn y si quisiéramos ver las estadísticas aquí están vemos que el punto de acceso salón un punto de acceso wifi vemos que ha tenido este tráfico aquí hay muchos datos para ver y analizar el tráfico para ver si está bien configurado o no en 2,4 en 5 gigahercios en la fecha que queramos y por ejemplo en el caso que nos ocupa en el caso del router aquí lo podemos ver aquí tendríamos la one 1 este sería el tráfico que ha tenido la one 1 aquí tendríamos el tráfico de la one 2 y bueno aquí tendríamos ya el resto de las lan el resto de los puertos podemos ver muchos datos de manera muy gráfica y así detectar posibles problemas y después si queremos hacerlo en vez de a través de un ordenador a través de un tablet o a través de un smartphone es muy sencillo vamos a la aplicación de omada la abrimos aquí vemos el controlador porque podemos tener varios controladores porque imaginad que por ejemplo nosotros nos dedicamos a mantener el servicio técnico de varias empresas somos el servicio de it de varias empresas accedemos al controlador oa la red que queremos ver y al igual que antes aquí ya podemos ver todos los dispositivos de la red vemos todos los dispositivos exactamente igual que antes podemos acceder por ejemplo al router vemos los puestos que están conectados vemos la carga de la cpu de la memoria aquí al igual que antes vemos los dos proveedores de internet vemos el tráfico que han enviado vemos la ip pública y aquí podemos ver las redes podemos ver lo mismo que antes pero de una manera muy cómoda porque cuando estamos fuera de casa o fuera de la oficina es tan sencillo como sacar el móvil y mirar el estado de la red así de sencillo bueno como habéis visto son dos routers que están muy muy bien yo la verdad es que estoy muy contento con este equipo ya en función de que utilicéis más conexiones o menos de que necesites conectar una red más compleja o menos pues ya decidiréis si os hace falta el 7206 o el 605 pero bueno básicamente habéis visto que son lo mismo todo dependerá del número de conexiones que vayáis a manejar y el número de conexiones VPN que vayáis a manejar y bueno tienen muchísimas posibilidades y el precio bueno aquí abajo os voy a dejar el enlace de amazon para que podéis ver en qué precio se mueven pero son muy muy económicos y nada ya sin más me despido aquí como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.naseros.com ahí está todo centralizado si no estás suscrito suscríbete aquí abajo tienes para suscribirte y dale a la campanita si te ha gustado el vídeo dale un like y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye